Buenas hermanos, aquí Pitoco, área negro chegro, representando puño en puño, aquí haciendo rentos, cosas buenas, hermanos, para cambiarle la viento al robo artigiano, demostrarle a la gente que podemos hacer cosas mejores, esto es un evento de beneficio. Los alimentos, estos quedan para las juntas de vecinos y las monedas que recaudamos de aquí las vamos a invertir para hacer más eventos en las poblaciones multicanchas. Vamos a hablar con la gente, con las juntas de vecinos y para que nos digan cuáles son sus realidades y en base a eso hacer una presentación y llevar una un poquito de música a la gente del barrio, que la mon y todos los políticos comunitarios tienen más potable para su normal. Gracias.